...mañana de la revancha. Bien, cerramos esto, este bloquecito, así después ya vamos otra vez con Bruno. Lo hacemos con Previsora del Paraná, número 8. Previsora del Paraná en Santa Fe es la empresa que más han filiado con Boca. Conoce todos los beneficios que tenemos para vos. Ingresá a previsoradelparaná.com Nuestra sucursal, San Martín, 2701. Intentamos, Bruno, a ver si sale mejor. Adelante. Va, venimos enseguida. Pecho, vos me estabas diciendo. Te estaba diciendo, estaba leyendo justamente una nota de Flor de la Vez que hizo hablando de Maradona. Yo creo que una de las mejores notas que leí hasta ahora... Si querés llorar, llorá. Si querés llorar, llorá, llorá. Que la verdad que habla justamente de los feminismos y Maradona, el cruce que tuvo con él en un momento, porque no sé si se acuerdan que Maradona, que fue muy cuestionado por esto, le dijo en un momento algo así como que se ponga la... Hablando de ella como hombre, digamos. Y estaba justamente leyendo esta nota que la verdad los invito a compartir en Página 12 porque... Después, ¿no podés sacar algún par de... Sí. ¿Y te dejo buscarlos? Sí. De tanto te cuento que en España se hizo famoso un partido, un partido de fútbol amateur femenino donde da pena a una jugadora de ese apellido, le dio la espalda al homenaje a Maradona. Sí, se sentó en el piso. Le dio la homenaje a Maradona hasta en un partido de aficionadas, de una jugadora sola se conoció esa actitud. Vamos rápido, Bruno, a ver si podemos, adelante. Ah, qué raro. Qué raro. Hola. Sí, adelante, 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 Bruno, a ver si te lo intento. ¿Me escuchan? Sí, yo te escucho ahora. Bien, bueno. Francisco, gracias por estos minutos nuevamente. Disculpado por estas interrupciones, pero bueno, hay problemas con las líneas telefónicas, lamentablemente esto pasa. Pero bueno, lo decíamos, un laburante, una persona que salió a trabajar, que eligió trabajar y no estar en otras cuestiones, lamentablemente la pasó muy mal. Me decías que, bueno, que anoche no pudiste dormir por los dolores y que no te podías levantar de la cama, lamentablemente, por las heridas que te produjeron los disparos de armas de fuego. Buen día, gracias. Sí. Yo ese día que venía, venía a llevar un pedido. Yo cuando llegué, ya estaban robando. Y después no me acuerdo más nada. Me acuerdo nomás que estaban en el hospital. ¿Vos llegaste de hacer un reparto? ¿Vos sos cadete de la rotesía? Sí, llegaba de hacer un reparto y llegué y me había encontrado con los delincuentes. ¿Estaban apuntando con el arma? Sí, a todos. Y después lo único que me acuerdo nomás que ellos quisieron disparar y escuchar el ruido, no me dispararon. ¿Cuántos disparos tenés? Dos, ¿no? ¿Dos tiros? Sí. ¿En la zona de las piernas? Uno en las piernas y uno en la parte de los testículos que tengo. ¿En los genitales? Sí, tengo. Y después yo no me acuerdo más nada. ¿Los detuvieron? ¿Los vecinos salieron y los detuvieron? Yo eso ni idea, no vi los vecinos, pero... Es que los detuvieron, estuvo la policía, fue ahí, estuvo la policía. Pero después yo no me acuerdo más nada. Después yo me acuerdo cuando yo llegué y me pasó eso y nada más. A ver, vos llegaste y viste a estas dos personas armadas. ¿A quiénes las apuntaban? Se le apuntaban a todos. ¿Quiénes estaban ahí? Estaba mi tío que trabaja ahí conmigo y luego el papá de mi tía, que es la dueña, y la mamá, que tienen apuntados ellos tres. Y estaba mi tía trabaja atrás en la cocina. Sí. Y bueno, los apuntaban ellos tres y había una gente con una bebé también. Y había gente en el bar. Claro, estaban diciendo que estaban los clientes. Sí, estaban robando a todos. ¿Y también les robaron a los clientes? Sí. Y cuando yo llego, ellos quieren salir así. No, no, no. Me tocamos. Ya, pero tocás. Y de ahí no me acuerdo cómo fue. Lo único que escuché. ¿Vos les buscaste, les dijiste algo? Sí. Yo los toqué así, para que no salgan. Y ahí, cada vez no me acuerdo más nada. Vos como que trataste de evitar que se escapara. Claro, porque yo no entendía nada, porque yo llegué y vi el revuelo y digo que fue que ir a empujarlo y no me acuerdo más de nada. Ellos ya estaban robando y ya habían robado. Vos decís que les robaron a los clientes, que había unos comensales sentados, y les robaron a ellos. Les robaron a ellos, sacaron la plata de la caja. Bueno, y les robaron a otra gente también que estaban ahí. Bueno, es un lugar muy transitado, porque Don Guanera por ahí no se conocía, la calle Don Guanera, pero es la que chora con la iglesia del tránsito. Está asfaltada y es una calle muy transitada. Sí. Y bueno. Y la pareda, por supuesto. Sí, y anda mucho tráfico hoy a ese día. Encima fue todo después del partido de Colón. Era cerca de las 10 de la noche. Sí. Había mucho movimiento. Sí, mucha gente en la calle y todo. Por eso, ¿quiénes son los que lo... Eso no lo sabés, quiénes lo detienen, si fueron los clientes o los vecinos del barrio? No, eso no sé. Pero rápido nomás. Estuvo la policía. Porque fue todo rápido. Porque yo me acuerdo que cuando me pasó eso, yo estaba ahí, llegó la policía. La policía me dijo a mí que me quede tranquilo, que ya la habían agarrado. Bruno, Bruno. Está todo bien, sí. Bruno, esto es cerca del ingreso a Barrio Las Flores, esto es cerca de lo que es la Iglesia El Tránsito, no tan lejos, digo, es más cerca de un lado que del otro. No, no, viene enfrente, pero enfrente, viene Iglesia El Tránsito, viene enfrente. Llegando al Barrio Las Flores 1. El Barrio San Martín, a esa altura. No sé si quieras hacer alguna pregunta del piso. No, yo te dejo que lo cierres vos al reportaje porque de milagro ese chico está vivo. De milagro, si bien, dos cosas. Hoy la gente ya no se queda quieta. Hoy la gente, Bruno, ya no deja que a alguien le pase algo, más cuando está laburando y trabajando como este pibe. Hoy ya la gente, y a mí esto me moviliza un poco, porque una cosa es participar, pero también la gente arriesga. O una cosa es, digo, cómo participar. Urgente, 9-11, vengan, hay un accidente, un robo, un esto, lo otro. Pero acá ya participaron deteniéndolos, atrapándolos, así fue. Por lo que tenemos entendido, sí. Que los mismos, son los convencionales que estaban ahí o personas que viven del barrio son los que lo detuvieron. Es más, por lo que sabemos, aparentemente uno de ellos estaría firmando una condicional, aparentemente. Eso lo tenemos que confirmar. Pero uno de ellos estaría firmando una condicional. Y, es más, habría salido de una de las cárceles hace poco tiempo. Francisco, para cerrar, dos o tres preguntas nomás. ¿Tenés miedo? Sí. Ahora sí, pero, bueno, vamos a ver. ¿Vamos a volver a trabajar? Y sí, porque es la única forma que tengo de tenerle con mi hijo, que es una hija de baño. Lo único. Y por último, los médicos que te dijeron, ¿qué consecuencias de este plan se pueden llegar a crear por los disparos? Y yo podía, el trato, después de que se me cure y que me van a revisar, que no quedé estéril. O sea, que pueden dejar estéril. Sí. ¿Cuánto días tenés? 15 años. ¿En una almena de tres? De dos. De dos. ¿Dos años? Dos años. Podés quedar estéril. Es que la vi. Sé que hablábamos con tu familia anteriormente. Necesitan una silla de ruedas para hacerte, realizarte las curaciones, cerca de un dispensario, muy cerca. Y no tener la movilidad. A ver, te llevan en alza, si alguna vez tienen que pedirnos de mí. Pero ustedes necesitan, como algo prioritario, una silla de ruedas, ¿no? Sí. Y algo más yo quería dejar claro, porque ahora no sabemos quién es la gente. Y se andan diciendo que a mí más gente, serían mis patrones, que me dejaron de lado. Y no, y ellos están acá conmigo. Ellos son... Son víctimas como hoy, aparte son de tu familia. Claro, y vienen, ellos están conmigo, ellos me llevan al medio. Se preocupan. Sí, aparte son de tu familia. Bueno, eso siempre va a haber, lamentablemente, comentarios que no son buenos. Gracias, Francisco. Gracias por atendernos, por abrir la puerta de tu casa. Que nos pasaron una buena noche. Y a pesar de todo, no va a tener igual. Muchas gracias. Ahí está, Francisco Atacundo. Herido. Ahí está. Bueno, Hernán. Menos mal que la nota salió completa, Bruno. Ahora volvimos a tener inconvenientes. Pero igual, gracias. Otro muestra de lo que es esta inseguridad. Lucas, un chico X, que siempre nos manda mensajes, nos dice. Sí, tremendo lo que nos dice, porque estuve cinco minutos antes, ahí en ese lugar, viendo el partido, increíble, nos fuimos y pasó todo. Todo este hecho tremendo que contaba recién. Sí, porque además le robaron a todos. A ver, intentamos el cierre. ¿Le robaron a todas las personas que estaban ahí? Siguiente, exactamente. Siguiente, en pronto, una silla de ruedas, si la podemos acercar y demás. Una silla de ruedas. Ah. Pará, a ver, Dios, qué lástima. Nunca nos pasó esto, ¿eh? Necesitan una silla de ruedas porque tiene las dos piernas, no, tiene una con un balazo y el otro es en los testículos. ¿Y cómo está eso ahí? Y va a quedar estéril. Puede quedar estéril. Puede quedar estéril. Ah, no, 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 no. Pécimen. Ah, no, hijos de remil. No, 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 no. Estas son las ratas. Esto es después lo que vamos a... Estos son los que después quiero, la teoría de Zaffaroni, me encantaría la teoría de Zaffaroni para ello. Esto es lo que después, cuando uno dice lo que son, hay que defenderlo después. Después, después, no, cuidado, cuidado, no toquemos. No, 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 no. Estos son los que tienen que ir de por vida preso. ¿Qué resocialización para esta gente que le apunta y termina pegándole los testículos a un chico de 19 años que en vez de estar en la droga, está trabajando? Yo no puedo creer que todavía haya abogados que defiendan a estas ratas. Ratas, delincuentes, bestias, mala gente. Necesitamos, entonces, silla de ruedas para que se pueda movilizar. Bueno, hagamos una cosa. Por privada, pedir a Bruno todo. Qué lástima que no tengo buen... Bueno, ya nosotros pedimos... Y como siempre hacemos de puente, si alguien tiene, que se comunique con nosotros. Está la gente... Bueno, Silsa tiene. Tiene también otro... ¿Alpi? ¿Te acordás, Alpi? ¿Sigue existiendo? No sigue existiendo, Alpi, sino también está el Vera Candioti. El Vera Candioti. El Vera Candioti. O alguien que le pueda ayudar... Bueno, acá ya nos mandaron. ¿Ya está? Sí. Ahí nos dijo que tenía... Angélica nos escribió, nos dijo que tenía una silla de ruedas. Esto es aire. Sí. A ver, esto es aire de Santa Fe, ¿eh?